El esfuerzo aquí ha creado un sentimiento de responsabilidad común y solidaridad nuevo de nuestra comunidad y así arroba un país más fuerte. Nosotros países han pasado de repartir su entrada en una forma que es la más vulnerable y haya más alivio. La fuerza de compra de es la que no tiene modo para generar entrada a Panamés es un acuerdo de proteger. El esfuerzo aquí ha creado una condición financiera de casa y de la escuela para asegurar que cada mujer sigue en la escuela. Empresa que no puede dar un empleado y ajuste de un salario para compensar el aumento del costo de vida, haya sostenido y trabajador a sentir un alivio de su situación difícil. En el buen y en el mal tiempo, la empresa en la mediana y pequeña carga la economía de Arroba y genera más copos de trabajo que cualquier otro sector. Para reforzar la empresa en la mediana y pequeña, y para seguir creando empresas en el local, la compañía de Arroba y crea facilidad nueva que tiene que hacer en el frente, no me está comenzando a dar su fruto. En el mismo momento, la iniciativa para crear actividad económica nueva y para atraer inversionistas en el exterior a continuar. El turismo, mientras tanto, está seguido el pilar económico principal de nuestro país. El manejo rebateriano aquí asegura la continuación de crecimiento en el año 2021 y 2022. El aumento del turismo en el país de América Latina es un motivo para seguir el esfuerzo cultural para sacar más provecho del mercado grande y creciente aquí. Con el desarrollo del tercer pilar económico, del cual Arroba está funcionando como un puente entre Latinoamérica, Unión Europea y América, el terreno de tecnología verde, el sector de servicio y la industria creativa, el gobierno está aspirando a una diversificación más grande de la economía y una mayor estabilidad económica para nuestro país. Que es aquí, a la vez, está creando oportunidades de nuevo para un joven arroba que traje a la historia del ramo de aquí. En medio de un intercambio de ideas científico, social, tecnológico y comercial, y siendo en el mismo momento un buen ejemplo de otro, que traje una estrategia integral para dirigir la fortificación de la fiebre social y económica de Arroba, haciendo mejor uso de su recurso natural. De forma aquí, el gobierno está deseando establecer la reputación de Arroba como un centro de Latinoamérica y Caribe de estudios para temas científicos complejos y el aspecto de relatar el manejo gubernamental. De preparación y ejecución de su manejo, el gobierno lo sigue y desarrolla en la internacional, haciendo buen uso de la zona de cooperación del y para el pueblo del reino. Y la cooperación con el Instituto Teano y la Universidad de Harvard, en el terreno de investigación científico, aplicar energía renovable y el manejo público de esa quinidad, planificar la cooperación en el nivel más avanzado del mundo. Y la cooperación con la Universidad de Pennsylvania y la Nueva America Foundation, y la planificación y desarrollo urbano.